Buen compadre, ¿no le decía, Joel, que acá siempre había un modelo rikichiichi mancito de eso? Puro Flor es tu sobrino, eh. Sí, pues hasta ahora no pasa nada, compadre. Sí, Tilsa. Hoy es el casting de ropa interior. Estoy a sau las 6. Ya, nos vemos. Chau. ¡Oh! ¿Escuchaste? ¿Casting de ropa interior? Yo tengo que ver eso, compadre. Sí, sí, sí. Pero no creo que nos dejen. Pero al menos ya sabemos que en cualquier momento llegan sus modelitos, compadre. Sí, compadre, anda preparando la caña porque nos vamos de prenda. Alguito va a salir. Mira, mira, mira. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. No nos hacen caso, papá, son unas sobras. Paciencia, paciencia. Mira, tú muéstrate seguro de ti mismo y busca el contacto visual. Sí, contacto visual. A ver. Nada, nada, hermano. Así son todas. Al principio se hacen las difíciles. Sí, pero tampoco tenemos mucho tiempo para gelear, hermano. Sí, tienes razón. Hola, chicos. ¡Huel, huel, 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 huel! Esta noche nos vamos de casa. Esta noche ya no pasa causa. Tío, ¿guarrabas que hacen acá? Venimos a traer a mi viejita para que hable con el platanazo. ¿Pasó algo? Nada, nada. Mi vieja va a ser su webi planter. ¿Webi en qué? Eso no importa, juegué. Te necesitamos para otra cosa. ¿Y para qué? Mira esas flaquitas. Ah, sí, están riquichichimas. Seguramente han venido a podcasting. Presenta, pí. Tú estás loco, ¿no? Estoy trabajando, amor. ¡Ve, ve, ve! ¡Sorilo! ¿No le podés hacer un favor a estos tíos? Yo es que te quiero como un hijo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le he dado todo por ti? Yo, tío, me conocí desde hace dos años. ¿Y eso qué tiene que ver? Igual te quiero como un hijo. ¿No le podés hacer un favor a tu tío? Mal, mal, sorilo, ¿no? Anda, anda, trae la flaquita. Sí, anda, mira, mira. Son tres. Una para ti también. ¿Qué pasa? Yo tengo enamorada, compañero. Bueno, 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 está bien. Pero no le tienes que ser infiel si no quieres. Es solo para que te distraigas un ratito. Ve, ajá, ajá. ¿Qué es eso? Bueno, déjeme ver qué puedo hacer. ¡Vive! Mételes muy en flora. No, no se van a ver como desesperaditos. Sí, dile que somos unos inversionistas muy importantes. Gracias. Gracias, güey. Gracias. Hola, chicas. ¿Me ha jugado ahí hoy en algo? Yo creo que yo solo estoy jugando. De verdad es que yo me estoy cansando. Y esta noche la quiero gozando. Habla, causa. Esta noche nos vamos de casa. De esta noche la nota. Vinimos del casting. ¿Has visto a George? ¿Tú trabajas aquí? Bueno, sí. Yo trabajo aquí. Más bien, George no tarda en llegar. Quería aprovechar para presentarles a un par de amigos. ¿Amigos? Sí, un par de amigos inversionistas. Son ellos. Yo no veo a nadie. No, son ellos. Ellos. ¿Esos? ¿Qué van a ser inversionistas? Ah, lo que sucede es que a ellos les gusta vestirse así, pero en realidad tienen muchos negocios. Muchas empresas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ellos son Pepe, Tito. ¿Sus nombres, por favor? Karina. Katia. Natalia. Pero me pueden decir Nats. Qué lindos nombres. Sí, sí. ¿Y qué hacen aquí? Venimos a un casting. Ah, ¿casting de qué? De ropa interior. Mira tú, Pepe. Justo mi socio y yo manejamos una marca de ropa interior y estábamos buscando tres chicas para que sean nuestra imagen. Mira tú. Justo somos tres, nosotras. No, denos un número si las llamamos para el casting. Claro, me los dan a mí, por favor, porque yo soy su mano derecha, ¿eh? A ver si el número... Y como les decía, no solo somos dueños de la marca de ropa interior Aplica. A ver, chicas, intenten ustedes... Aplica. Muy bien, así, con fuerza, con fuerza. Aplica. También somos dueños de una fábrica de zapatos. De zapatón. Sí, y una tienda de cueros. Sí, sí, sí. Somos dos empresarios exitosos, sencillos, como ustedes verán. Lo importante es que hemos llegado muy altos solos y sin la ayuda de nadie. Somos comerciantes independientes. Independientes. Exitosos, exitantes. Oye, independiente, ¿dónde se habían metido? Que los estoy buscando. Lleguenme a la casa. Pequita, por favor, ¿qué van a pensar nuestras amigas? ¿Qué a mí? Dijo ocho cuartos. ¿A mí qué me importa lo que piensen que están forajidas? Ella es la señora Nelly, también una exitosa empresaria. Es la madre de Pepe. Es bastante bromista. Sí. Oye, oye, oye. ¿Qué quieres, ah? ¿Ya? Voy a conectar el micro. Lleguenme. Pero un poquito que quiera. No, 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 no.